Los señores no son vanidosos y creídos, como algunos malpensados. No, 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 son señores de esta mansión, sí, como todos los que viven en ella, odiadores de la hipocresía, y en ello, y en ello les va la presentación. ¡Vámonos, señores! En verdad, te confieso en verdad, en verdad, quiero quitarme la ilusión y me he refugiado en mi mansión. Siento que aquí dentro estoy en libertad, a los tontos risos que desbloquean vanidad, y van inventando cada día el carnaval. Tengo un cementerio detrás. Fantasma, qué montón de fantasmas, que hablan cuando deben de callar. Oso que sacan los ojos bebiendo en la barra, un cuadro que viene a quedar fatal. Algunos pasantes buscarán, la obra que tendrán que interpretar, un sincero abrazo que no va, de la plena. ¡Esto es carnaval! Con su envidia, su gracia, esa, con su cuenta pendiente, que siempre habrá que cobrar. ¡Esto es la libertad! De manera que me voy a presentar, los señores con fe de esta mansión. Esta mansión llamada carnaval. ¡Llamada carnaval! ¡Llamada carnaval! Y como siempre digo, más afinar. Yo creo que de las más afinaditas que han pasado por estas tablas, por lo menos en esta presentación. Un repertorio que yo creo que va a gustar bastante y que además vaya montaje más bonito que nos trae siempre. De todo, del tipo, de la puesta en escena. Y bueno, como han cantado desde el principio en lo más alto y sosteniendo el aire perfectamente hasta el fin de esta presentación, en la que vienen soltando balitas carnavaleras todas las que puedan. Y va a tocar a más de uno, le va a tocar en este caso, yo creo que va a tocar a mí. Por lo menos dicen por ahí, pero a mí no me importa. Yo creo que, yo considero a Frantino y a su comparsa como una parte más de esta huelva. Porque yo creo que se la han ganado con el tiempo y habrá que aceptarlo y escucharlo y respetarlo. Porque al igual que yo pueda hacerlo, también lo pueden hacer ellos. Así que, bienvenida sea. Y además una de las que siempre me aparece. Para mí es una más de mi tierra. Y sombrero quitado. Primer paso doble. Vamos a escucharlo. Algo de magia. Algo de magia. Señores, hay que dar a esta vieja mansión un poquito de magia. Que el carnaval se mueve siempre desde la ilusión. Pensemos, vamos a poner algunas de la araña. Que las arañas de la fría y de el rencor. Hay cuadros que sonríen y se burlan cuando le dan la espalda. Lo mismo que unos cuantos que andan por la putaca. Hay cuervos asomados que se espantan cuando miro a las ventanas. Hay búhos que en verdad me liberan del mar. Y un mayor lobo que ya casi eterno. Y guardo una caja de música que me condena. Alguien con esta melodía casi traicionera. Y fui prudente y fui tragándole la ventera. Pues basta de prudencia, voy a ser sincero, le duela. Le duela, prima, que le duela. Bueno, pues nada, que caiga lo que tenga que caer. Yo creo que lo han dejado muy claras. Toda una declaración de intenciones de lo que trae Chang. Y aquí todo el mundo está esperando a ver a quién le va a caer el muerto. Yo como ya sé que algo va a caer... Tú vienes prevenido. Yo ya vengo prevenido y además... No, 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 que va. Además vengo con la... Porque yo creo que con la misma ilusión que vendría otro día. Todo lo contrario. Yo creo que estamos para eso también, Joaquín. Formamos parte de este espectáculo maravilloso. Y eso es una realidad. Y ellos tienen todo el derecho del mundo. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Además tengo amigos a los que aprecio mucho. Y, sobre todo, creo que cuando dicen algo es porque realmente me lo... Digo yo que me lo mereceré. Así que... Si es que te gusta mucho meterte en berenjenales carnavales. Es que es lo bueno. Pero es lo bueno. Es que si no... Estar por estrada y de arriba o abajo. En medio no me gusta. Vamos a escuchar esta gran comparsa. Segundo paso doble. A esos señores que con sus comentarios toman cada año ciertas libertades. Desde el periódico, la radio y la televisión. Con el más sincero respeto quisiera contarles. De que es muy fácil rompernos gratis nuestra ilusión. En todo lugar, que no se sitúen. En todo lugar, que no se sirven. No, no se hagan eso. Ya, no... Vamos a escuchar. No, ya, no. Pero hay que ser conscientes de lo que... Es... No se hagan eso. Que para criticar a tanto arte hay que estar bien preparado No puede disponer el que no entiende bien Ni música, ni letra, ni teatro Y menos aquellos que tratan con el amiguismo De guiado que el público sabio sentencia aquí mismo Esas señales que no nos abran con su presencia Ni son que el nadadero ni valen pa' esto ya vendan Y la venta no entra en esa guerra Bueno pues nada, esto ha sido todo Yo creo que nada, me parece, me parece, además, no, pero han dicho claramente lo que tienen que decir A mí me parece bien, yo creo que estamos para eso Y mira que esta agrupación no es la que más palos se llevan No, no, ni mucho menos Yo creo que es de las agrupaciones más consideradas siempre Bueno, ellos lo que piensan y además vienen con el tipo y ellos tienen que decir lo que ellos piensan Me parece muy bien Hay que respetar a todos Todo lo contrario, Fran, ánimo pa'lante Me vuelvo a reiterar en que aquí todo el mundo juega a su papel No, 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 a mí me parece estupendo y creo que es lo que deben hacer ¡Cuplés! 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 Asistimos a una boda El convite fue en el pueblo de Mover Era dentro o de un convento Que ha quedado para esos diapositos Y mi sobrina que se fija en los vinos Mediodito aquí estuvo ¡Cuplés! ¡Cuplés! No, bien que todo Aún se conserva Las mojas los cuidaron Viene su presencia ¡Qué campanario te aposento Y qué cadera! Y me soca un montón ¡Cplés! ¡Cplés! En el huerto del convento Hay a tanta plantanera Los que cantan a su pueblo Y le sacan los colores Y le entregan su amor Tú ya sabes que son Señores, señores, señores ¡Campánaria! 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 Habrá que sedar con todo, estos signos lo tienen todo controlado. Y si hacemos un recuento, hay más tiendas de los signos que parado. Sigue creciendo la comunidad. Hoy se inaugura un nuevo pasar. Esas tortillas tan aburridos, que van cogiendo todos los locales perdidos. Están dormidos y manejan a solto, no quiero ni pensar ping-pong. Las que van a liar los signos, el día que abran los ojos. Los que cantan a su pueblo, y le sacan los colores. Y le entregan su amor, tú ya sabes que son. Señores, señores, señores. Vaya elegancia la que acaban de mostrar estos señores. Qué bonito Soti. Aquí sí se sale, baja todo el grupo. Y ahí destaca este hombre, que es uno de los letristas de esta comparsa. La verdad que tiene un grupito bastante... Yo tengo que decirte, Joaquín, que este grupo se ha ido, al igual que le pasó a Cristóbal, se ha ido forjando a través de los años hasta conseguir lo que tienen ahora. Este es un grupo que se partió, donde estaba Carmelo y tal, y él ha tenido... Y para mí, y con todo el respeto a todos los demás, yo siempre diré lo mismo, el que para mí tiene ese don de montar, de crear, de imaginar, de ilusionar, y de fomentar y potenciar el carnaval en este grupo y en parte de Punta Hombría, se llama Francisco Tinoco. Digan lo que digan y déjenlo decirlo. Es una escuela de carnaval en la que está consiguiendo que esta fiesta sobreviva y que muchísimos aficionados, no aficionados, sino que desde los más pequeños, amen esta tradición cultural que es muy importante. Yo me refería, al más de eso, me refería a la agrupación, concretamente a esto. Pero que este hombre trabaja desde abajo. Aparte que desde abajo, y hay muchos chavales aquí que partieron y nacieron en esa escuela, como tenemos aquí a Ale, que es otro portento. De Contibala, que viene el Popo. Bueno, que vienen lanzando tiros. Me recuerdo que en el carnaval Somos una gran familia que se llevan a matar Y como despedida, los señores tienen el gusto de dedicar a todos los invitados y también, ¿cómo no?, a los que han pagado por vernos, a los que se aprecian de disfrutar de nuestras obras Y preferentemente, y si queda alguno por ahí, a los que no nos tragan, para todos ellos y ellas sin excepción, ¡El Boburrí! Es mi canción, la que enciende con la sabre Y también, dueña de odio y la pasión Y soy aquel que te da la ilusión Que el corazón te la arranqué Sin piedad 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 Al mismo Dios del carnaval Que hoy te ofrece este Señor Yo lo vigilo sin cesar Cien mil comparsa pasarán Años de ser a teatral Y aquí siempre estoy yo Yo soy por eso el vencedor Sin quien me haga falta ganar Soy el payaso más señor Que siempre deja su actuación Medio empeñado el corazón Que tú destrozarás Seguimos sacando pecho Como un príncipe gitano Más romántico que un beso Más humilde que el truá No pretendo un enemigo Pero si se viene el caso Como el colmo llena de vaso Me lo bebo aquí al compás De los más agradecidos Tomo nota aquí invitando Que es lo que vale la pena Y lo que habrá que bailar Y lo desagradecido Aunque me hiciera un pedazo Y en un salto di tres pasos Lo contó me levantar Aprendí todo lo bueno Olvidé todo lo malo De los que quieren apuntarme En tu cargo a pesumar Y este humilde palabrita Aprendió en esta trascienda Que sin duda es macierda Quien trata de insultar En la casa De febrero Donde se remueve el carnaval Hay ladrones Que se desnudaron Con cuatro coplas de mar Hay un vigilante de la risa Que ríe con dignidad Por no llorar Loco Más loco Más loco cada año Por querer Llegar Donde tú estás Y sin faltar Brisa Por ti bebo la brisa No me bebo tu viento Porque me alejará Y yo contigo lejos Soy un pozo sin caudar Y yo contigo lejos Soy la playa sin el mar Sin ti Una vez Pero si valieron Los carnavales Van a hacer crecer la fuerza De una sincera amistad Con que me salga un amigo Ya me vi recompensado Por Dios que es verdad Y yo tengo ya unos cuantos Que siempre me he repelado Aunque en esta pantomima No interpretemos iguales Que los amigos No dan palmaras en la paz A veces tan en la cara Y aunque te duela Y no te engañas Y no me engañas Como si ahora nos cambiamos A los compases Capitán No me copiamos La comparsa Si ahora todos quieren parecerse A quien prefieres A Juan Carlos Malagón Y si yo te digo Que prefiero copiar La teatralidad Es bienvenido Nada más te digo Eso lo copiar Y así vuelva No vuelva Y punta no es más Igualmente es palverde Y bolluño O igual Lo que nace en esta tierra Lo tendremos que mamar Mamamos nuestros pantatos Y no hay otro cante Más grande ni más En vuelva y arte En punta y arte Que quieren más Y aquí no puedo Me da pena Verla rebocar Pero además Donde nos tratan Poco hay más De ver de otras fuentes Eso no te implica Que hay que hacerlo De mismo Todo igual Algunos se pueden pagar Por mi sinceridad Pero no hay carnaval Es mi canción La que enciende corazones Y es por ti Que se despiden los señores ¡Gracias! 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 Gracias.